¡Hello, hello! ¡Huevos días! ¡Huevos días! ¡Me peiné! ¿Qué tal? ¿Cómo les gusta este peinado? ¿Les gusta a ustedes? ¿Cómo me veo? Comenten todos, comenten, llegando y comentando. ¡Hello, hello! ¡Huevos días! ¡Llegando y saludando! ¡Llegando y compartiendo! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¡Comenten todos, comenten! ¡Comenten todos, por favor! ¡Llegando y comentando! ¡Llegando y compartiendo todos! ¿Cómo amanecieron? ¡Como las cebollas! ¡Como las cebollas! ¡Apestosos y con el rabo para arriba! ¿Les gusta esa? ¡Apestosos y con el rabo para arriba! ¡Los estoy esperando hoy todo el día! ¡Ya me estoy alistando yo aquí para ir a la iglesia! ¡Abrimos hoy a las 10 de la mañana! ¡Hoy es el primero de octubre 2022! ¡Y los espero yo en la iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas! ¡Los espero! ¿Cómo amanecieron? ¡Comenten ustedes! ¡Comenten todos! ¡Ahí estoy yo! ¡Hello, hello! Voy a servirme un poquito más de café. ¿O saben qué? ¡Mejor! Porque ya tomé bien... Estoy ya... Estoy despierto hoy desde como las 4 de la mañana preparando mis sermones perrones para todos ustedes. ¡Ya tomé bien mucho café! ¡Sí! ¡Saludos a todos! ¡Cómo amanecieron! ¡Comenten todos! ¡Comenten! ¡Como las cebollas! ¡Apestosos y con el rabo para arriba! ¡O tienen ustedes su mirada para arriba también! ¿Saben lo que sí necesito yo? ¡Es un batido! ¡Necesito yo un licuado! ¡Porque necesito moverme! Tengo yo... Estaba yo lavando trastes. Tengo un lavaplatos. Bendito sea Dios. Estaba lavando platos. Y tengo una nueva licuadora que alguien me compró. Miren ustedes, porque me vieron con esa licuadora que tenía yo de la segunda. Tenía una licuadora de la segunda que no servía muy bien. Y ya tengo yo un... Ya tengo yo una batidora mejor. Siempre congelo yo la fruta. La gente me regala fruta cuando me vienen a visitar de California o de otros lados y tienen árboles. Entonces, me traen fruta. También me traen aguacates. Tengo aguacates que me traen de California. Tengo de todo. Tengo yo dos aguacates aquí. Dos aguacates. Tengo... Pero no pongo eso en la licuadora. Tengo yo fruta congelada. Me congelé el plátano. Voy a meterlo en mi poquito. Y luego papaya que me trajo Inés. Que no me traje toda la papaya que ella me trajo. Ella me trajo su papaya. Ay, cariño. Está bien congelado. ¿Cómo se descongela esto? Ah, ya. Papaya congelada. Ah. Agua. Voy a meterle agua. Poquito hielo. Poquito hielo. Para mi batido. Y luego, lo más importante es la linaza. La linaza es para moverme. Porque no me he movido todavía. Necesito linaza. Tengo linaza. La linaza es súper importante para moverse. Porque no hay nada peor que una caca atorrada. Poquita linaza que voy a meter en mi batido. Y tengo el culógeno. El culógeno es súper bueno. Tiene muchas proteínas. Veinte gramos de la proteína en este culógeno que tengo. ¿Se dice culógeno? Comenten ustedes. ¿Cómo se dice? ¿Culógeno? Este es el culógeno o el culo ajeno. ¿Cómo se dice? ¿Culógeno o culo ajeno? ¿Cómo se dice en español? Comenten todos ustedes. Comenten, comenten. Comenten. Todos, por favor, comenten. ¿Es culógeno o culo ajeno? ¿Cómo se dice? Comenten, comenten. En inglés, colágen. ¿Ah? Colágeno. Que me voy a meter una cucharada de esto porque tiene veinte gramos de, veinte gramos de proteína. Poquito. ¿Ok? Ahí va. Y luego tengo el yogur también. ¡Oh! ¡Ah! ¿Quieren un chiste para empezar la mañana? Si quieren chistes, necesito caras de reír. Caras de reír. Caras de reír. Caras de reír. Para levantarles el ánimo. ¿Ah? Yo soy levanta ánimos. Yo soy la mejor medicina para la depresión. Ya saben ustedes. Eso es lo que quiero hacer. Su mejor medicina de ustedes para la depresión. El otro día les dije a los niños en la clase de la primera comunión. Pregúntenles ustedes a sus papás que si se casaron por la iglesia o por el sidil. Entonces un niño me dice que él le preguntó a su papá, papá, ¿usted se casó por la iglesia o por el civil? Y el papá dice, no, ni por la iglesia ni por el civil. Por tu culpa me casé. Y por imbécil. Ni por la iglesia ni por el civil. Por imbécil me casé. Me casé por imbécil. Ni por la iglesia ni por el civil. Me casé por imbécil. ¿Les gusta ese? Si les gusta tienen que compartir. Les voy a dar más chistes si quieren ustedes. Los que quieren más chistes. Ni por la iglesia ni por el civil. Me casé por tu culpa y por imbécil. Ah, Dora Arrevalo dice colágeno. ¿No es culógeno? ¿No es culógeno? ¿Saben ustedes que dicen todos los doctores que el culógeno es súper, súper bueno para la salud de la próspota? Para la salud de la próspota es súper bueno el culógeno. ¿Sabían eso? Para la salud de la próspota. ¿Próspota? Próspota se dice, comenten ustedes, comenten todos. ¿Por qué no están comentando? ¿Qué hubo, pues? Tienen que comentar, ¿eh? Próspota es el órgano que tienen los hombres, ¿eh? La próspota se dice en español, la próspota. ¡Comenten! Ay, ustedes, ¿por qué no están comentando? No hay nada de comentarios. Me sacan de ondas. Tienen que comentar y compartir. Llegando y comentando. Llegando y compartiendo. ¡Hello, hello! ¡Levántense, huevones! ¡Hello, hello! Llegando y compartiendo. ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¿Es la próspota? Ahí están comentando. Gabriela Mesa dice, próstata. ¿Próstata o próspota? ¿Cómo se dice? ¿Saben ustedes que una vez en Polonia, mi abuelita estaba esperando en una sala de espera para ver a diferentes doctores? Hay una sala de espera en una clínica. Quizás que salen las enfermeras y dicen, ¡El próximo paciente con la próstata pase, por favor! Salía otra enfermera. De nuevo. ¡El próximo paciente con la próstata, por favor, adelante! Quizás mi abuelita dice, ¡Oh! ¡Oh! Nunca me va a tocar a mí. Entonces dice mi abuelita la próxima vez que salió la enfermera. El próximo paciente con la próstata adelante, por favor. Mi abuelita dice, ¡Aquí estoy! Le tuve que explicar Abuelita La próspota Ay, perdón La próstata Solamente la tienen los hombres Pero, de veras Para la salud de la próspota O próstata Abelia Ruiz dice próstata Ok, es próstata Ya se está armando una disputa Para la salud de la próstata Necesitan ustedes Comer mucho culógeno Perdón, colágeno Colágeno, ya me estoy corrigiendo Ya me estoy corrigiendo ¿Cómo están? Hablando de mi abuelita ¿Saben ustedes que ella está usando una crema De esa que se llama Nivea? ¿Saben ustedes de esa crema? Esa marca de la crema que se llama Nivea Yo creo que yo tenía uno acá Para enseñarles Que, a ver, no, esta no es Ok Mi abuelita, su marca de su crema de mi abuelita Es la Nivea ¿Conocen esa marca de la crema? Comenten ustedes Comenten, comenten Entonces, les tengo a ustedes una pregunta ahorita Hablando de ese crema ¿Por qué las abuelas siempre cierran sus ojos cuando se ponen su crema? Porque la crema se llama Nivea ¿Les gustó esa? Porque la crema se llama Nivea ¿Sabían ustedes que Ahorita ya hablando en serio Ya todo en serio Obviamente, ok Hablando todo en serio Un niño Le pregunta a su mamá Le dice Mamá, mamá En la escuela Me dicen Fin de semana Y la mamá le dice a su niño ¿Pero por qué Domingo? Mamá, mamá En la escuela me dicen Fin de semana ¿Pero por qué Domingo? O sea El niño se llama Domingo ¿Les gustan? Hello, hello No han compartido para nada Eso quiere decir que No, les valen madres mis chistes Les valen madre lo que estoy haciendo Para levantarles el ánimo Para que tengan ustedes Un bonito fin de semana Me estoy dando el tiempo De venir a saludar a todos ustedes Hello, hello Llegando y compartiendo Hello, hello No han puesto likes Y nada Ni corazones No Si les gusta lo que estoy haciendo Tienen que comentar Compartir Ponerle likes Y suscribirse A mi único canal Del YouTube Que tengo FR Adam Cotas Videos Allá hay muchos más videos Que no hay En el Facebook Especialmente videos de mi visita Ahorita a Polonia Más videos de chistes De huevos días De todo eso Necesitan ustedes Suscribirse Miren Miren Este es el canal Ok No Suscribanse Allá hay muchos Muchos videos Tengo más de mil videos Ahorita En mi canal de YouTube Suscribanse Ustedes Es súper importante Suscribirse A mi único canal Oficial Que tengo Del YouTube Fr. Adam Cotas Videos Y también Déjenme ir Y enseñarles A cuál Facebook Tienen que usar Ustedes Que es mío Ok Este Con la flechita Azul Y 2.7 Millones De seguidores Este soy yo Ok Este es Mi Así se ve Ok Este soy yo Hay 2.7 Millones De seguidores Ahí tiene que Decir esto Arroba Fr. Adam Cotas Videos La flechita Azul Los demás No soy yo Ok Y tienen que Seguirme Ustedes Sigan Mi única Página Del Facebook Que tengo Oficial Mañana El domingo Celebro Cinco misas A las nueve De la mañana En español Once y media En inglés Una y media En español Tres y media En español Y cinco y media En español Para que vengan Todos Déjenme hacerle Mi batido Ok Tengo yo Un yogurt Que también Estoy poniendo Es Miren Muchos de ustedes Agarran yogurt Como este Agarran como este Yogurt Ok Miren Este es un yogurt Que tiene fresas Y plátanos Miren cuánto azúcar Tiene 22 gramos De azúcar Esto es malísimo Malísimo Esto es basura Este yogurt Es basura Te vas a enfermar Comiendo basura Porque esto es puro azúcar Miren el yogurt Que estoy yo usando Déjenme enseñarles Ok Porque ustedes Muchos me preguntan Padre ¿Cómo puedo yo Comer más saludable? Este es uno De Costco Que compré Es el Greek yogurt Yogurt griego Plain Plain significa Que no tiene Nada de azúcar Sin grasa Este es uno Que yo compro ¿Ven? Miren cuánto azúcar Tiene este Tres gramos De azúcar Están viendo Y cero De Grasa Y miren cuánto Cuánta proteína Dieciocho Gramos De proteína Está re bueno En comparación De esta madre Que es pura basura Que alguien me compró Que mi madre Es que me lo voy a tragar yo Ok Treinta y un gramos De carbohidratos Miren cuánto azúcar Le añadieron Diecisiete gramos De azúcar Y no tiene Nada de proteína Eso es basura Esto es basura Y ustedes Lo tragan Por eso Sus niños Están gordos De ustedes Y tienen tanto diabetes Sus niños Porque les dan De basura No se informan Ustedes De cómo comer Les dan pan Tortillas Tortas Tacos Tamales Pura basura Todo el tiempo Puedes comer De estas cosas Pero de vez en cuando Pero no todo el tiempo Denles comida saludable Pechugas de pollo Carne no frita Carne no frita Verduras No puro azúcar Puras guzgueras Me está llegando bien Mucha gente Con llagas Heridas En sus piernas En sus pies Pies cortados En diálisis Mucha gente En diálisis Muchas personas Con los riñones Dañados Mucho diabetes Gente ciega Por el diabetes Niños con diabetes Súper gordos Me llegan Para que yo les Hore Para que estén Curados Sanados De sus enfermedades Cuerpo sano Significa Alimentarse Bien Y no Con basura No con coca Ya no más coca Agua Cañijos Agua Tienes que tomar Agua Y en Estados Unidos Agua de la llave Nada de comprar Botellas de agua Porque ese plástico Viene de China Y todo lo de la China Ese plástico Llega de China Y hacen botellas De agua Y ustedes la compran Y piensan Que están tomando Agua Buena Estás Inyectándote Con químicos Chinos Agua de la llave El agua En Estados Unidos Está buena En la llave La 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 revisan Tomen Tomen agua No compren Botellas de agua No es necesario En Estados Unidos Ahora en México Es otra cosa Pero en México Tenemos servicio De agua Que te llega a la casa No de botellas De China En México Cuando estás en México No puedes tomar Agua de la llave Porque te va a dar Chorro Tienen que tomar Agua Mucha agua Parte de la salud Buena Es por lo menos Ocho tazas De agua Diario Para que tu mente Esté bien Y estés bien Espiritualmente Tienes que cuidar Tu cuerpo Porque tu cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Cuando yo pesaba Trescientas Veinticinco libras Yo estaba Súper Súper Deprimido Ustedes también Por tener Cuerpos de porno Conocen los cuerpos De porno Por no tomar agua Por no comer saludable Se enferman Ustedes Espiritualmente Se enferman Mentalmente Psicológicamente ¿Por qué tanta Depresión Hoy en día? ¡Por tantas Vilmas! ¡Vilma-ranas! Cuerpo sano Mente sana Antes de vez en cuando Comían pozole Antes de vez en cuando Comían menudo Antes de vez en cuando Comían Carnitas Hoy en día Ustedes Tragan eso Cada rato Hasta una vez Al día Y por eso Tenemos los resultados Cuanto diálisis Cuanto diabetes Cuanta presión De sangre No hacen ejercicio Ustedes Yo me levanto Bien temprano Les voy a grabar A mí ¿Quieren que les ponga Yo un video Cuando yo coro Todos los días? Dulce María Dice He bajado 20 libras Por sus buenas Recomendaciones Pero Todavía tengo grasa En mi estómago ¿Qué puedo hacer? Bueno Tienes que seguir Amor Las triglicirinas Son muy malas En la sangre Por eso Tienen ustedes Que alimentarse Re bien No No usar Mucho aceite El aceite Es malísimo Solo una cucharada No ocupas Mucho Para freír Poquito aceite No comer Tantas Tortillas Para que engorde Un puerco ¿Qué le tienes que dar? Yo conozco puercos En mi pueblo Aquí también Conozco muchos puercos Cochinos Y marranos Pero Y cerdos Pero Para que engorde Un puerco Le das maíz Y ustedes ¿Qué tragan? Puras Puras tortillas En la mañana Yo ya estaba Harto en México De que en la mañana Te daban tortillas Para el almuerzo Tortillas En la noche Tortillas Yo hasta estaba Surando tortillas Soñando y surando Tortillas Todo el tiempo Para que engorde Un puerco Le das tortillas Todos los doctores Te van a decir Poquitas Una o dos No ocho O doce Tortillas Por eso Cuando yo vivía En Oaxaca La gente Bien pobre Pero bien gorda ¿Por qué? Vean a las A los indígenas Allá Súper gordos Muchos Mujeres Súper gordas Por comer Tanto maíz El maíz Causa Mucho diabetes Tienen que limitar Su consumo De maíz De tamales Un tamal De vez en cuando Lo que pasa Es que hoy en día Ustedes ya tienen Dinero Y se compran Toda esa basura Todo el tiempo Es comida No saludable De vez en cuando Está bien Pero no todo el tiempo Además de eso La gente antes Trabajaba mucho En el campo Ocupaban más Carbohidratos Ahorita no necesitas Tantos Yo sé de lo que Estoy hablando Yo pesaba Trescientas Veinticinco libras Les estoy dando Consejos Rebuenos De alimentación Porque mi deber No es solamente Cuidar a sus Almas Sino cuidar Su cuerpo Para cuidar Su alma Verdura Verdura Ahora Alguien me compró Un pollo En el Costco La gente me compra De todas las cosas Déjenme enseñarles Ok Me compraron Un pollo En el Costco Y lo estoy tragando Poquito a poquito Porque no me gusta Desperdiciar Aquí está Ok Me compraron Este pollo En el Costco Ahora Déjenme decirles Este pollo No es saludable ¿Por qué no es saludable? Porque le inyectan sodio Adentro Para que esté jugosito Todos esos pollos rostizados Que ustedes agarran En las tiendas Y ustedes dicen Oh Estoy comiendo Tan saludable Es rostizado Le inyectan sal Adentro Para que esté jugoso Puedes ver En los ingredientes Lo que ustedes no lean Miren Miren Aquí dice ¿Ven toda la basura? Azúcar Sugar Dextros ¿Saben ustedes cuánta basura Está en este pollo? Es pura basura Lo que le ponen Adentro Si quieres un pollo bueno Te lo compras en la tienda Y te lo rostizas tú Pero muchas de ustedes Por bien huevonas No quieren rostizar Nomás van a la tienda Lo compran por 4.99 En la Costco Eso es lo que cuesta aquí En Estados Unidos Todavía en el Costco Este pollo De 4.99 Y por huevonas Le dan la basura De comer a sus hijos Por no querer cocinar Y después Tienen viejos Panzones Y se quejan Padre Mi viejo Es bien panzón Ya no quiere Obvio Porque cuando la panza Crece El chile desaparece Y las ganas También Bien panzón Así Ya no quieren Solo quiere Dormir y roncar Y tú Solo piensas Que la culpa De que el es panzón Es de él No También la tuya Porque no le cocinas Por huevona La gente Bien huevona Hoy en día Súper huevones Se van al McDonald's Y por eso Tienen hijos Hamburguesas De vez en cuando Está bien Cada 3, 4, 5 meses Pero no todo el tiempo Yo sé De lo que estoy hablando Aquí en Estados Unidos Mi mamá Nomás me tiraba 5 dólares Y decía Vete a comprar Hot dog Pizza Todo Y hamburguesas No me cocinaba Por trabajar Tanto Lo que hacen ustedes Le dan basura A sus hijos Me duele mucho Mi corazón Porque después Le pega diabetes Y vienen Padre Ahora A mi hijo Le pegó diabetes Yo le di Basura De comer Yo le di Basura Tú tienes la culpa Por huevona Por no cocinar A tus hijos Por dejarles tragar Lo que ellos quieren Ay pero Llora mi hijo Padre Llora mi hijo Llora No quiere comer Verduras No quiere Tomar agua ¿Acaso llora Sangre? Estoy preguntando Si tú no aprendes A hacer llorar A tus hijos Ahorita Después Después ellos Te van a hacer Llorar A ti Cuando les pega Diabetes Por culpa Tuya Por ser Huevona Me dan Rabia Muchas de Ustedes No podemos Cocinar Porque estamos Tan ocupadas Padre Trabajamos Ocho horas En el trabajo Tu madre No tenía Lavadora No tenía Secadora No tenía Refri Iba al río No tenía Lavaplatos Y tenía 14 hijos Y podía Cocinar Y tú Bien moderna Con uñas Postizas ¿Cuándo fue La última vez Que le Tortillaste A tu viejo? ¿Eh? O que le Cocinasteis Puro Marruchán Le das Puro Marruchán Por eso Lo tienes Pansón Y cuando La panza Crece El chile Desaparece Estoy Hablando No les Gusta La verdad Les Duele Yo sé Que les Duele Estoy Estoy En Choc Yo Pesaba Como 140 Kilos Por Culpa De Mis Papás Por No Alimentarme Bien Y Por Crear Un Ambiente De Mucho Estrés Y Depresión Lo Que le Hacen Ustedes A Sus Hijos Me Duele Mucho Mi Corazón Cocinen Cristo Les Cocinaba A Los Apóstoles A Demostrarles El Amor Miren Ustedes Con Quien Me Levanto Yo Con Mi Abuelita Aquí Le Doy Su Beso Todos Los Días A Ella Ella Para Demostrarme Amor A Mi Me Cocina No Vieron Ustedes Les Estoy Tratando De Enseñar Algo Para Su Bien Pero Les Vale Maíz Porque No Han Compartido Ustedes Voy A Poner Yogurt En Este Batido Que Tengo Este Yogurt Griego Poquito No Mucho Y Y Luego A Mi Me Me Gusta Bien Mucho La Mantequilla De Almendras Es Solo Almendras Molidas Almendras Son Re Buenas Más Mejor Que Los Peanuts How do you say Peanuts O Cacahuates El cacahuate No es tan bueno Ok Como las Almendras Poquito Le voy a Meter Porque Esto es Muy Muy Saludable Las Almendras Tienen Mucha Proteína No Tienen Nada De Azúcar Y Dan Un Sabor Re Bueno Ok Están Entendiendo Y Luego Para Endulzarlo Uso El Agave Syrup El Jarabe De Agave Poquito Solo Poquito Porque También Tiene Mucho Muchas Calorías Pero Es Muy Dulce Entonces Solo Ocupas Como Una Cucharadita Poquitillo No No Le eches Mucho Quizás Ya lo Tengo Aquí Lo Voy A Batir Ahorita Para Que Me Mueva Para Que No Esté Yo Estrenido Ok Espérenme Ahorita Me Lo Bato Compartan Ustedes Mua 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 Saludos No sean huevones Todos los buenos días Comienzan con bien muchos huevos Aquí está mi licuado Que hice Salud de ustedes Oh Está Riquísimo Riquísimo Este es mi desayuno Ahorita Linaza Le puedes poner Nopales Si tienes Diabetes Yo Era Pre-diabético Combatí yo El Diabetes Con La alimentación Cuando adelgacé Mi azúcar se me bajó Y ya no soy diabético Vencí el diabetes Pre-prevení yo Que me cortaran Una pata Todos ustedes con diabetes Les van a cortar sus patas Si no se cuidan Y se van a quedar ciegos Muchos de ustedes Van a causar Que sus hijos Se queden ciegos Por ser panzones Les vale madre A muchos de ustedes La salud de sus hijos Por eso les dan basura Sigan cocinándoles Así como les dan Pizza Hot dogs Hamburguesas Por eso tanta Depresión En los niños Yo sé De lo que estoy hablando Yo estaba Súper deprimido Cuando estaba creciendo Por culpa De mis papás Eso está Riquísimo Ustedes Miren Compran Muchos ingredientes Muy Basura Yo les puedo enseñar Muchas cosas Porque yo he vivido La vida Es mejor comer Almendras Que cacahuates Almendras Son muy saludables Tienen muchas vitaminas Y no tienen tanto carbohidrato Y tienen mucha proteína Y son súper Súper saludables Y te van a quitar El hambre Yo he perfeccionado Una dieta Ya llevo Más de Siete años De mantener Mi figura Más de siete años Que no he subido De peso Subo cinco Luego me baja Así es Pero nunca he subido A ciento cuarenta kilos Como pesaba yo Ciento cuarenta Sí Ciento cuarenta kilos Trescientas veinticinco libras Si me va a dar ganas De surar Me van a disculpar ¿Ok? Porque estoy Tomando linaza Pero eso es bueno Tienen que Surar Ustedes Por lo menos Una vez por día Y si no Tienen que ver Por eso Tienes que Tomar mucha fibra La fibra Es lo que Hace que Vas al baño Y los pedos Son muy buenos Por eso Yo me he hecho Muchos pedos Todo el día No enfrente de ustedes Obviamente ¿Ok? Los pedos Son muy buenos Porque El pedo Significa que Tu caca Se está llenando De agua Para que Estés suavecita De otra manera Te daña El ano Cuando sale El ano Se dice O Uno Esa palabra No puedo decir ¿Verdad? El Fundío ¿Cuál es la palabra Correcta? Yo creo que Es ese ¿No? Pero sí Por eso Cuando Cuando estás Tirando el pedo Es pura salud Significa que Tienes mucha fibra Significa que Tomas mucha Agua ¿Qué fruta Tiene mi licuado? Vea Gabriela Vea el video Desde el principio Amor No voy a andar Repitiendo todo ¿Ok? Porque Solo te unisteis Ahorita Tienes que ver El video Desde el principio Tiene Un poquito Plátano Y La papaya La papaya Es súper buena Para los diabéticos No tiene Mucha azúcar Y te ayuda Para azurar Te ayuda A azurar Causa bien Muchos pedos Los pedos Son muy buenos Cuando tu marido Se echa un pedo Dale gracias A Dios Dile gracias Señor Porque no va a estar Estreñido Cuando tu vieja Te tira un pedo Bendito sea Dios Que tiró El pedo Bendito sea el Señor Que tiró un pedo Porque eso significa Que no va a estar Estreñida Es súper importante Por favor ¿Ok? Súper Súper Importante Ay los amo Mucho A todos Ustedes Ok Déjenme ir Acá Tengo un chiste Para ustedes Lo quieren ¿O no? Saben ustedes Que Les estaba Preguntando Yo A los niños Del catecismo Les digo ¿Por qué tenemos Que estar Calladitos En misa? Quizás Una niña Levanta su mano Y dice ¿Por qué así No despertamos A los que están Dormidos? ¿Les gusta? Ok Si quieren más chistes Caras de reír Caras de reír Caras de reír Caras de reír Todos Y compartiendo No han compartido Eso no me anima Cuando no compartan Estoy desanimado La camisa Es de Oaxaca Me la hicieron a mano Y me la mandaron La familia Con la que me quedé Una pregunta A ustedes ¿Cuál fue El último animal Que entró En el arca De Noé? ¿Cuál fue El último animal Que entró En el arca De Noé? El delfín El delfín ¿Les gusta? Ahí les va otro Tengo más Y para mañana Ni tienen idea Por eso Tienen que venir A misa Si quieren otro chiste Tienen que Comentar Y caras de reír Corazones Ponerle like Y compartir Casi nadie Ha compartido Eso quiere decir Que les vale madre Lo que estoy haciendo Porque si les gusta Se llama Llegando Y compartiendo Llegando Y saludando Si quieren chistes Tienen que decir Padre Cuéntenos chistes Anímanos Anímanos Y compartan No tienen que escribir Yo compartí Yo compartí Ok Dos monjas Piden limosna Por las casas Llaman A una puerta Sale la señora Y le dicen Una limosnita Una limosnita Somos hermanas De Cristo Y ella les dice Ay pues Que bien que se Conservan Una limosnita Somos hermanas De Cristo Pero saben ustedes Que Estos que tocan La puerta Como se llaman Estos Castigos Los castigos De Jehová Verdad Castigos ¿Como se llaman Ellos? Cuéntenme Los que tocan La puerta Los castigos De Jehová Bueno Le tocaron A alguien La puerta A las ocho De la mañana Dicen Somos Testigos De Jehová Y la persona Les dice Bueno pues Ahorita si les abro La puerta Jehová Se va a quedar Sin testigos Ah de hecho Saben ustedes Que tienen en común Los testículos Y los Testigos De Jehová Que tienen en común Los testículos Y los testigos De Jehová Que ambos Se quieren meter A fuerzas No es así Una vez Que me tocaron La puerta Abrí la puerta Y digo Ay no Otra vez Estos Ok Y me dieron Esa revista Que tienen La Atalaya O no sé Qué madres Les dije Miren Muchas gracias Tengo suficiente Kuli papel No lo ocupo No ocupo Más Kuli papel Porque ustedes saben Que cuando yo Estaba creciendo En Polonia Nosotros No teníamos El Kuli papel Sino Tenía que Suavizar El periódico O ya se les olvidó Esos tiempos Entonces Les dije Quédense ustedes Con su Con su revista Y De todos modos Les cerré la puerta Y me la metieron Debajo de la puerta Que no se quieren Meter a fuerzas Por eso Son como los testículos Ellos Les digo Son como los testículos ¿Qué tienen en común Los testículos Y los testigos De Jehová Que ambos Se quieren meter A fuerzas O no es así Díganme si no Hablando de este Del Kuli papel Ustedes saben Que en Polonia Como en México Cuando tú vas A los baños públicos Solamente te dan Como tres cuadritos Y ahorita que estaba yo En Polonia Ok Aquí tengo el Kuli papel Muy muy suave Ok Yo uso un papel Bien suave Del Kuliakán Sinaloa Ok Para que no me rasque Uso un papel Bien suave Pero bueno En Polonia Te dan solamente Como dos Ah no Esto se rompió Ok Te dan como Dos cuadritos Entonces yo digo Ay señor Pero que voy a hacer Yo con dos cuadritos Así Que voy a hacer Y ahí me dijeron Que Para conservar El papel Porque todo el mundo Ahorita está En eso del No Del ambiente Que tenemos nosotros Que cuidar el ambiente No usar mucho papel Que Hoy en día Este es el Papel del baño Turístico Te haces el hoyo Metes el dedo Te limpias Con el dedo Y luego Sabían eso Sabían 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 eso Ustedes Sabían eso Papel del baño Turístico Todo les tengo que enseñar Yo a ustedes Pero más que nada Lo más importante Es lavarse el fundío Porque miren Si tenían caca En la cara Solamente Si tuvieses caca Aquí en la cara Solamente Agarrarías el papel Y te pasarías Y te limpiaras La caca Y porque Solo en el fundío Ustedes se pasan El papel Por eso En Europa Ustedes vieron El video De la casa De mis Primos Que tienen Un Inodoro Al lado Del suradero Un Inodoro Es para surar Y el otro Inodoro Te metes El fundío Y te Te lavas Y sales Bien lavado Por eso A muchos de ustedes Cuando me vienen A visitar Y me abrazan Les ruge Animal muerto Les bufa Animal muerto Huelen A fundío Y la Biblia Habla bien Mucho De esto Que te tienes Que bañar Remucho Cuantas mujeres Me vienen A abrazar Y les ruge La bisagra Porque es así Se tienen Que bañar Todos Para no Oler a pescado O a otros Olores De eso Habla la Biblia Remucho Es súper Importante El higiene Personal Súper Importante De eso Se 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 quejan Mucho Las mujeres Los hombres Conmigo Que les ruge A su vieja Si leyeran La Biblia Dios Da Instrucciones El pueblo Judío El pueblo De Dios Era el pueblo Más Limpio Por eso Por eso No les pegó La plaga Negra En Europa La mitad De la población Se murió En la edad Medieval Por las bacterias Que ellos No sabían De bacterias En esos tiempos Pero Dios Pero Dios Les dio Instrucciones Al pueblo De Israel A que se Laven Todo A que se Hagan Sus lavabos Culiacanes A que las mujeres Se tenían Que hacer Sus lavabos Vaginales ¿Conocen eso? Eso está En la Biblia Todos Se tenían Que lavar Y eso Prevenió Que les Pegara La plaga Negra Todos Los judíos Se salvaban Porque las bacterias No se les Transferían ¿No vieron eso Ahorita Con este COVID? De que De que se Hablore mucho De lavar Las manos De las bacterias Del Sanitante Sanitante No sé Cómo se dice En español Esa cosa ¿Ok? ¿Ok? Bueno Una pregunta A todos Ustedes Lo que Preguntó El niño Bernardino Que asistió A su Primera boda Dice el niño A su mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué La novia Va vestida De blanco? Y pues La mamá Le responde Pues porque Es el día Más feliz De su vida Ay Dice Bernardino ¿Y por qué El novio Va vestido De negro? Ay Ustedes ¿Cómo Están? ¿Cómo Están? Ay Qué gusto Me da De poder Saludar A todos Ustedes Los espero Yo En la iglesia Con mi corazón Abierto Y mucho Mucho Amor Mucho Mucho Amor A todos Ustedes Si les Gusta Que les Comparta Yo De todo Esto Díganme Todos Ustedes Por favor Que Dios Que Dios Me los Bendiga Me voy A listar Yo Para ir A la iglesia Porque a las Diez de la mañana Tengo bautizos Y después No tengo misas Todo el día Y los espero Yo Todo el día Los amo Mucho Llegando Y compartiendo Mua